Hola, Javi. Tengo algo que decirte y la verdad es que no sé muy bien cómo hacerlo. ¿Te das cuenta que el hombre de tu vida no es un príncipe azul? Que todos los días no son soleados. Cuando lloras, las hadas del bosque nunca vienen a consolarte con sus sonrisas.